¡Coolos! ¡Coolos! Estuve pensando en el cudo y creo que va a ser ese Les va a decir así ¡Cool! Pero, ay, me reconocieron Ay, muy bien que estaba Ah, ya llegamos a los 500 subs Este, bueno Ya, un saludo pa' Chalota Y pa'l hijo de tu red LOL Bueno, ahí están mandando saludos A los suscriptores Este, pues bueno, ya llegamos a los 500 subs De hecho, miren Somos 565 Y como dije Vamos a hacer el El concurso para una Premium Macon Nada, va a ser una Premium Macon Lo siento No, no tengo para más Pero Sorteo de los hijos Pues, nada, este va a ser un concurso Este Es que a veces concentré mejor Pues ahí está la gente aquí Y ahí les explico ahorita más tarde Que onda con las bases LOL No hay gente aquí, wey Qué pedo Vamos a bailar Prepárense para el mejor ambiente aquí En el De pebar Aquí con ustedes TITK 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 Pollo Prepárense un culito ¡Ya va a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!